Bueno, ya estoy en casa. Me he duchado y ahora estoy preparando la comida. Me estoy haciendo una tortilla de calabacín con cebolla. Calabacín, no, alben, berenjena. Y nada, bienvenidos a otro vlog más. Este seguramente será de 48 horas como la semana pasada. Hace mucho calor, mucho calor. Me he preparado un café con hielo porque me estaba entrando el sueño. Es que son las 2 y 24, ya he terminado de comer y me he preparado una to-do list que es cortita porque solamente va a ser para esta tarde, pero me tengo que poner ya a día y tengo que aprovechar estas horas del mediodía. Mis cafés no son café con leche, sino más bien leche con café, pero está muy buena. Y estas pajitas son pajitas de bambú que me las regaló, me las regaló creo que mi madre para mi cumple. Es que me las regalaron junto con otras cositas de regalos familiares, pero creo que eran de mi madre. Pero bueno, nos lo he dicho esta mañana, pero he estado en casa de Nil porque me quedé ayer allí a dormir, aprovechamos y fuimos el partido y tal y luego fuimos a... la verdad es que fuimos a un sitio muy muy chulo. Fuimos por la tarde del domingo a dar una vuelta por la montaña y encontramos un sitio que está cerca de... bueno, no lo sé. Y la verdad es que las vistas eran muy bonitas. Era como si estuviésemos en el final de la montaña y viésemos todo... Bueno, se veían hasta los... juraría que era hasta el Pirineo. Se subimos bastante para arriba. Hoy lunes otra vez... ¡Vamos! 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 Son las 4 y media y tengo hambre, pero no sé qué hacerme de... de merendar. Me voy a hacer kiwi con un poquito de yogur. ¿Qué os gustan más? ¿Los kiwis amarillos o los kiwis verdes? Yo siempre he sido de kiwi verde por el tema del ácido, pero últimamente me gustan más los amarillos. Estaba mirando ahora en Ikea porque quiero comprarme un espejo y sé que allí hay uno que está muy bien de precio, pero los gastos de envío son carísimos. Que pensaba, me va a costar más el envío que el espejo. He estado mirando por Amazon, pero en Amazon son más caros y tampoco me gustaban mucho, así que mañana por la mañana me pasaré por el chino porque la verdad es que tiene cosas que están bien. Debería leer porque me propuse... Me propuse hace un tiempo que quería volver a retomar la lectura, que quería volver a leer, pero el libro que estaba leyendo me lo dejé en Barcelona. Y el otro que me estaba leyendo lo llevo arrastrando desde... ¿Desde mayo? Creo que lo tengo puesto en Stories, es este de aquí, el de la sombra del viento, pero más que nada lo llevo arrastrando porque cuando lo empecé a leer me di cuenta de que ya me lo había leído el verano pasado, pero a través del Kindle. Entonces, claro, al no reconocer la portada, yo me lo compré para leérmelo. Y la verdad es que voy... Bueno, no llego a la mitad, pero casi casi. Y me está gustando mucho, ya recuerdo, ya me gustó y me está volviendo a gustar, pero creo que al final no deja de ser un libro reciclado de que ya me lo he leído. Y los otros que tengo aquí ya me los he leído y no me apetecía volverme a comprar más libros porque quería aprovechar este y el que me había dejado en Barcelona. Pero bueno, quizás sí que lo hago porque también necesito distraerme un poco y no estar siempre con el ordenador, con el móvil, ¿no? Buenos días, me he cambiado la camiseta porque esos días en los que te cambies mil veces porque no estás cómoda, pues eso. Esta mañana me voy a ir a hacer unos cuantos recados y voy a ir a buscar a ver si encuentro un espejo que me guste. Ya os voy a ir enseñando. Ya he desayunado, me he tomado mi café, así que... Me pongo los zapatos, la mascarilla, etc. Y... ¡Nos vamos! Que ha sido un intento fallido porque uno medía metro veinte y el otro no llegaba ni a un metro y... pues la verdad es que tenía la intención de comprarme uno un poquito más alto. Y para comprar algo que no... que no... pues no. Bueno, a las once y cuarto porque ahora mismo no sé qué hora es. Son las... Las diez cincuenta, pues a las once... Bueno, es a las once y media, pero me voy a poner ya... Me voy a poner con inglés otra vez. Y... Y luego pues bueno, a buscar a ver qué se me ocurre para hacer el vídeo del domingo. Porque... No es que no tenga ideas, tengo muchas ideas, pero tengo pocos recursos. Estoy muy contenta porque el último vídeo que subí está gustando mucho. Y bueno, está gustando, lo están viendo más personas de lo que ven mis vídeos. Normalmente algo que me enorgullece, pero claro, no quiero basar mi canal en todo hauls porque al final eso es comprar, comprar, comprar y no quiero... Que sean compras inteligentes, yo siempre lo digo. Pero bueno, ya pensaré. He venido a Mango a devolver un par de cosas que no me acaban de gustar. Me he hecho estas dos trencitas. Me he motivado. Pero el outfit que llevo hoy es más formal para romper un poquito la idea esta de... Niña buena con las trenzas. Ahora vamos a ir a tomar algo. Creo que vamos a hacer unas bravas. De verdad, tengo muchísimas ganas. Paro de hablar ya porque esto es pendiente. Uy, menos mal que se para. Es que está ahí hablando. No, 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 no. Estaban muy buenas. Creo que han cambiado la receta por eso porque antes de todo el confinamiento vine aquí también a este sitio a tomar unas bravas y cortaban la patata diferente y la salsa también era diferente. Pero igual de buenas. O sea, diferentes pero las dos muy buenas. Con una puntuación. La puntuación, bueno. Bueno, es que... Mira, pues... Teniendo en cuenta que el 10 no lo pongo... Yo les pongo un 7. Ay, pues yo un 8. Iba a decir 8 y medio. ¿Qué es lo que te ha fallado a ti? Que eran muy grandes. Bueno, no. No picaban. Estaban calientes. Bueno, es que yo soy muy... Con el picante soy muy quisquillosa. Vale. O sea, no tolero el picante. ¿Y las notas picantes? Sí. Guay, yo espero. Pero es verdad que yo tolero mucho el picante. Pues bueno. Pero aprobadas, ¿eh? Aprobadas. Damos las dos al aprobado. Qué calor. De verdad, menos mal que me echo unas trenzas porque soy una persona que ya de por sí me cuesta mucho tener el pelo suelto. Solo me falta en verano con la mascarilla y el calor insoportable que está haciendo. Así que la verdad es que es un peinado que no me hago. Bueno, hasta ahora no me hacía porque tenía el pelo más corto y no me llegaba. Pero si no, no me hago porque tengo muy poquito pelo y da un rollo muy de niña de colegio. Pero bueno, lo he combinado con unos pantalones, con las bermudas, un cinturón y una camiseta. Así como más de arreglar. Entonces le he dado un toque. Me he maquillado también los ojos para no parecer niña de colegio. Hasta aquí el vídeo de hoy. Me voy a poner a editar el vídeo ya de ya. Así lo puedo tener subido mañana miércoles. Y poco más. Cenaré. Algo muy rápido porque después de las bravas la verdad es que quiero algo más suave. Y hasta con muchas ganas de que se acabe. Con muchas ganas de que se acabe todo ya. En cierta forma al final cansa tener que ir con mascarilla en todas partes. Y pensar que la mayor parte de la población está llevando mascarilla es como... ¡Guau! Y ya está. Ahora sí que sí. Muchas gracias por haberos quedado hasta el final. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los nuevos suscriptores. Que estoy muy 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 contenta. Y nada. Seguramente nos vemos el domingo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!